yo habré llegado a mi casa tipo 8 de la noche, el camión lo dejé afuera de mi casa, digamos, ahí sobre calle Sucre, y comimos medio temprano y me acosté, porque yo ya a la una tenía que volver a salir, una menos algo, cuando salgo para irme al trabajo, lo primero que veo el cordón lleno así de agua, y cuando veo bien, digamos, levanto la mirada, vi la manguera en el tanque de gasoil, y no, era todo gasoil lo que había en el cordón. Bien la hora que fue, no sabría decirte, pero tiene que ser entre las 8 y ponerle la una de la mañana, una menos algo. La impotencia, porque uno, qué sé yo, así diciéndole así nomás, uno nunca le toca nada a nadie, y que vos tengas que ir a trabajar y encontrate con eso, que, digamos, tengas que andar renegando, tenés que ir a la policía a hacer todo, la denuncia correspondiente, todo, es como que te genera cierta impotencia, viste, y después también te genera cierta desconfianza, dejar también algo tuyo afuera, porque vos decís, qué confianza te da hoy en día dejar algo. Y justo anoche hablábamos ahí con mi señora de ver el tema ese de las cámaras, no sé ni qué, honestamente, no sé ni qué vale, pero, es más, yo el camión, tengo un lote que está ahí al lado de Corralón Mortero para dejarlo, pero como eran pocas horas, viste, y uno tenés que salir, que el frío es todo lo otro, lo dejabas, viste, una hora en las calles, pero decís, hoy no podés más dejarlo. La policía, muy bien, por el momento me tomó la denuncia, y, viste, cómo es el protocolo, que ahora le iban a pasar todo el tema de investigación, pero bueno, también, viste, estaba moviendo el tema de cámaras, yo cámara no tengo, y creo que en la zona no hay cámaras tampoco. Aquí hay que dormir con un ojo abierto, no podés más confiarte de nada.